Huehuetenango, un departamento que tiene guardado alguno de los muchos lugares turísticos de la hermosa Guatemala. Tantos lugares místicos y tranquilos que los guatemaltecos tenemos al alcance de nuestra mano. En este viaje, queridos amigos, visitaremos una de las cordilleras de este país llamada Los Cuchumatanes. Dato curioso de este lugar es que el nombre Cuchumatán es derivado de las siguientes palabras en idioma mam. Chuchuch que significa unir y matán que significa con gran fuerza. Y esto junto quiere decir lo que fue unido con gran fuerza. Así que amigos, acompáñennos en esta gran aventura por Los Cuchumatanes. ¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues queridos amigos, el día de hoy nos encontramos en Huehuetenango con nuestra guía Sabia. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Lista para ser la guía del día de hoy? Lista. Ok. Pues la primera parada del día de hoy es... Estamos en el mirador Juan Diegues Olavera. Pues en el lugar que estamos ahorita, mi guía me estaba explicando que es un homenaje a Juan Diegues. Y bueno, están como varios monumentos que tienen escrito un poema en cada uno de ellos. Como pueden ver ahorita en las fotos que estoy poniendo, Cada una de estas pirámides o montañas o, bueno, monumentos se podría decir, Tiene una parte del poema que él escribió para Los Cuchumatanes. Había sido auxiliado al país, entonces se dirigía hacia México Y por eso cuando estaba aquí para despeguirse como de su tierra natal, escribió este poema. Y luego se hizo este homenaje a él y por eso se llama este lugar también, El mirador de Juan Diegues Olavera. Y aprendemos acá que este lugar tiene el nombre de Juan Diegues. También me habías dicho que era de los lugares más altos de acá de Guatemala. Sí, es uno de los lugares más altos. No el más alto, pero sí es muy alto. Estamos como a 3.300 sobre el nivel de Europa. Entonces sí, es como que estamos muy, muy, muy arriba. Y la verdad es que sí, porque tenemos bastante frío. Y este lugar es interesante porque también se grabó, de hecho, un video de un grupo musical llamado Bohemia Suburbana, que es de acá de Guatemala y lo grabaron acá y está súper cool. Si pueden ir a verlo, sería bueno. También vamos a visitar un lugar que está por acá arriba, que es como una cabaña. Bueno, en realidad son dos cabañas. Estas solo eran como que, creo que eran de dos doctores. Y las dejaron como abandonadas y entonces la gente llegó a quitar cosas y la desarmaron totalmente. Y en el 2016, una de ellas, porque eran dos que eran casi idénticas, fue por los fuertes vientos, se desarmó totalmente. Entonces se lo queda como la estructura. Interesante, eso es muy interesante. Eso sí, no lo sabía y pues, vean, vean. Por algo tenemos a nuestra guía el día de hoy. Gracias, señorita guía. Entonces vamos a ir ahorita por ahí arriba para mostrarles cómo está esta cabaña. Vamos a ir a ver las dos cabañas, una que está destruida y la otra que está semi destruida. Ahorita vamos a verlas. Pues ahorita estamos dentro de esta cabaña que está ya destruida, que como dijo Sadia, este, esto fue destruido gracias al viento. Entonces ya no tiene como el techo ni nada, o sea, está totalmente destruida. La verdad es que es bien curioso cómo está estructurado esto, porque es con piedras, con piedras así súper, súper grandes. La verdad es que es interesante. Ya sea lo que sea que hayan querido hacer acá, pues iba a ser bastante cool. Es bien pequeño para ser verdad. Esta es bien pequeña. Se ve cool, tiene algo como acá en el centro, como un círculo. Tal vez como para hacer fogatas, tal vez, o quién sabe para qué lo iban a utilizar. O solo para sentarse, no tengo ni la menor idea. Como pueden ver, o sea, acá hay como que lana de oveja, o sea, esto es lana de oveja, a ver qué onda. Yo imagino que este iba a ser el baño, pero como pueden ver, o sea, seguramente era el baño y hasta se robaron el baño, como pueden ver. Hay como que graffiti acá, pone fraff arte ahí. Pero la verdad es que no me gusta para nada este graffiti. Pero básicamente eso era lo que había dentro de este pequeño cuarto que está acá. Pues bueno, queridos amigos, estamos ya acá en la segunda cabaña, como pueden verla. Está como que más bonita. Y ahorita estoy entrando como que a los cuartos. Estoy cansado de subir porque es un cachito lo que hay que subir, pero cansa por la altura quizás. Entonces, bueno, acá donde estoy probablemente era el baño también de esta otra, como pueden ver por acá. Hay un montón de lugares que están como pintados o rayados y tal. Y lo más triste de todo, lo más triste de todo es que hay un montón de basura. O sea, solo vienen a dejar la basura aquí y ya. Como que no hay respeto por eso. Pero bueno, o sea, y también está toda pintada aquí también, como pueden ver. O sea, hay bastantes grafitis. Quizás aquí va a ser otro pequeño cuarto, como pueden ver. Con su baño y con su regadera probablemente. En la parte de acá probablemente era una cocina. Están como que las ventanas que dan para la cocinita. Y de igual manera hay un montón de basura por todos lados. Y es triste, o sea, pienso que si vas a venir a uno de estos lugares, o sea, lo primero que tienes que ver es de no dejar tirada tu basura. Porque no colaboras en nada, sino que solo estás trayendo más cosas malas a estos lugares tan bonitos que nos regala la naturaleza, básicamente. Y estos lugares que están construidos por un humano. Pero pienso que es como que una buena reflexión de cuando uno va a algún lugar turístico, no tirar la basura. O si vas a llevar como que cosas plásticas, tal vez llevártelas en una bolsa o algo así. Porque es triste ver como que toda esta basura por ahí tirada nada más. Y bueno, como pueden ver acá, o sea, era una pequeña chimenea. Está interesante y como igual que la otra, está construida con piedra, tras piedra, tras piedra. Y es una piedra, es una roca como que súper, súper grande y súper gruesa. Y la verdad es que está cool. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es tratar de tomarle un par de fotos cool acá a nuestra guía Zadia. Tal vez en esta parte de acá, o sea, en este marco que está acá voy a tratar de tomarle alguna foto. Y también acá arriba, como pueden ver, o sea, tal vez nos podemos subir y sacar algo cool de eso. Y darle followers a nuestra guía del día de hoy. Entonces voy a tratar de sacar un par de fotos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!